Dicen que viajando Ojalá que esto pronto suceda Así podrá descansar mi pena Hasta la próxima vez Y ahí se encuentras una paloma herida Que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie puede dar una respuesta Ni decir que fuerte hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir En mi alma nada que hay una fecha vacía Es la del día que dijiste que tenías que partir Debes andar por nuevo Debes andar por nuevos caminos No te hay que tocar Creo que a pesar de tanta melancolía Tanta pena, tanta herida Solo se trata de vivir Dicen que viajando Dicen que viajando se fortalece el corazón 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 ¡Qué belleza!